liturgia para hoy martes 7 de marzo santas perpetua y felicidad mártires santas perpetua y felicidad perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población felicidad era una esclava de perpetua era también muy joven y en la prisión dio a luz una niña que después los cristianos se encargaron de criar muy bien estas dos santas murieron martirizadas y decapitadas junto a otros cristianos en cartago áfrica el 7 de marzo del año 203 antífona da luz a mis ojos señor para que no me duerma en la muerte para que no diga mi enemigo lo he vencido oremos protege señor a tu iglesia con amor continuo y puesto que sin ti se rinde la debilidad humana protégela en los peligros con tu constante ayuda y dirígela por el camino de la salvación por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de isaías capítulo 1 versículo 10 y 16 al 20 oigan la palabra del señor príncipe de sodoma escucha la enseñanza de nuestro dios pueblo de gomorra lávense purifíquense aparten de mi vista sus malas acciones dejen de hacer el mal aprenden a hacer el bien busquen la justicia socorran al oprimido protejan el derecho del huérfano defiendan a la viuda vengan entonces y discutiremos dice el señor aunque sus pecados sean como escarlata quedarán blancos como nieve aunque sean rojos como la púrpura quedarán como lana si saben obedecer comerán de los frutos de la tierra si rehúsan y se rebelan lo devorará la espada ha hablado la boca del señor palabra de dios te alabamos señor salmo 49 al que sigue buen camino le haré ver la salvación de dios no te reprocho tus sacrificios pues siempre están tus holocaustos ante mí pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños al que sigue buen camino le haré ver la salvación de dios porque recitas mis preceptos y tiene siempre en la boca mi alianza tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos al que sigue buen camino le haré ver la salvación de dios esto haces y me voy a callar crees que soy como tú te acusaré te lo echaré en cara el que me ofrece acción de gracias ese me honra al que sigue buen camino le haré ver la salvación de dios al que sigue buen camino le haré ver la salvación de dios honor y gloria a ti señor jesús aparten de ustedes todos sus delitos dice el señor renueven su corazón y su espíritu honor y gloria a ti señor jesús del santo evangelio según san mateo capítulo 23 versículos 1 al 12 en aquel tiempo jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo en la cátedra de moisés se han sentado los escribas y los fariseos hagan y cumplan todo lo que les digan pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen pero no hacen atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar todo lo que hacen es para que los vea la gente alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí ustedes en cambio no se dejen llamar rabí porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra porque uno solo es su padre el del cielo no se dejen llamar preceptores porque uno solo es su preceptor el mesías el primero entre ustedes será su servidor el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos santificanos propicio señor por la eficacia de estos misterios líbranos de las pasiones terrenas y condúcenos a los bienes del cielo por jesucristo nuestro señor antífona proclamaré todas tus maravillas me alegraré y exultaré contigo o altísimo y tocaré en honor de tu nombre oración después de la comunión que la participación en tu mesa sagrada señor nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia por jesucristo nuestro señor se propicio señor a las súplicas de tus fieles y cura las debilidades de sus almas para que habiendo recibido el perdón se regocijen siempre con tu bendición por jesucristo nuestro señor lección divina oremos señor vela con amor continuo sobre tu iglesia y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana protege a tu iglesia en el peligro y manténla en el camino de la salvación amén lectura aprenden a hacer el bien busquen la justicia en la primera lectura que nos ofrece hoy el profeta isaías con la valentía y claridad que no le caracterizan dirige a su pueblo una severa acusación por su pecado de la acusación surge una clamorosa invitación a la conversión que ha de manifestarse en actitudes muy concretas de justicia con el oprimido respeto promoción y búsqueda del bien para los pobres e indigentes obrar bien significa defender los derechos de aquellas que son despreciados o excluidos de la sociedad esa es la voluntad de dios que se promueva al indefenso y se asuma como propia la causa del marginado así se demuestra el verdadero oculto a dios sin la presencia de esos compromisos concretos hasta las más solemnes liturgias corren el riesgo de convertirse en ritualismo vacío repugnante a dios los fariseos dicen una cosa y hacen otra eso se dirige a la multitud de los discípulos y critica a los escribas y fariseos el motivo del ataque es la incoherencia entre palabra y práctica hablan y no practican eso reconoce la autoridad y el conocimiento de los escribas están sentados en la cátedra de moisés por eso hagan y observen todo lo que les digan pero no imiten su conducta porque dicen y no hacen el error básico se manifiesta de muchas maneras el error básico es la incoherencia dicen y no hacen jesús enumera varios puntos que revelan una incoherencia algunos escribas y fariseos imponían leyes pesadas a la gente conocían bien las leyes pero no las practicaban ni usaban su conocimiento para aliviar a la carga sobre los hombros de la gente hacían todo para ser vistos y elogiados usaban túnicas especiales para la oración les gustaba ocupar sitios importantes y ser saludados en la plaza pública querían ser llamados maestro representaban un tipo de comunidad que mantenía legitimaba y alimentaba las diferencias de clase y de posición social legitimaba los privilegios de los grandes y la posición inferior de los pequeños ahora si hay una cosa que a jesús no le gusta son las apariencias que engañan para meditar en nuestro camino cuaresmal de conversión no podemos olvidar que el camino de vida se demuestra como auténtico en gestos y actitudes de justicia y caridad eso es lo que agrada a dios el compromiso real y eficaz a favor de los hermanos más pobres y desemparados si nuestra conversión no se expresa en compromiso social nunca pasará de ser una ilusión o un narcótico de la conciencia la práctica de la justicia y de la vivencia de la solidaridad nos permiten presentarnos ante dios para recibir su perdón y misericordia el evangelio de mateo pone en boca de jesús varias amonestaciones fuertes contra la falsedad e hipocresía de los letrados y fariseos ellos enseñaban una cosa pero procedían de manera contradictoria imponían pesadas cargas que ni siquiera estaban dispuestos a llevar eran preceptores y soberbios amigos de reconocimientos públicos de elogios y privilegios ante semejantes actitudes el señor enseña las actitudes cristianas la humildad y el servicio quien quiere tener un puesto de honor en la sociedad y en la comunidad cristiana debe hacerse servidor de su prójimo por amor la palabra de dios nos ayuda a hacer nuestro examen de conciencia acerca de la coherencia que hay entre aquello que hemos asumido como norma de vida en nuestro bautismo y aquello que en la práctica vivimos que tanto se corresponde nuestro modo cotidiano de proceder con aquello que enseñamos o predicamos en otras palabras el evangelio nos invita a la autenticidad a la coherencia a evitar la soberbia y la vanagloria a escoger como ideal de vida el servicio y la humildad la llamada la oímos este año nosotros cesen de obrar mal aprenden a obrar bien busquen la justicia con mucha confianza en el dios que sabe y que quiere perdonar pero dispuestos a tomar decisiones a hacer opciones concretas en este camino cuaresmal no seremos tan viciosos como los de sodoma o gomorra pero si somos débiles flojos y seguro que podemos acoger en nosotros con mayor coherencia la vida nueva de la pascua si cambian algunas actitudes deficientes de nuestra vida entonces sí que nos estamos preparando a la pascua al que sigue el buen camino y haré ver la salvación de dios reflexionemos en este tiempo de cuaresma qué signo de actitudes de conversión estamos cultivando evitamos sentirnos superiores a los demás sabiendo que somos hermanos oremos señor jesús tú que invitaste a reconocernos iguales y hermanos entre nosotros concédenos la gracia de vivir en coherencia con cuanto creemos amén